¡Gracias! Sí dice ella que me dio loca y es verdad, bastante loca. Y sobre todo que me encanta poderla tener aquí porque ha sido una mujer luchona, trabajadora, muy trabajadora, que ha tenido momentos bien, bien fuertes en su vida y se ha levantado de una manera importante. Quiero mucho a su familia y sobre todo la quiero mucho a ella. Estoy muy contenta de tener aquí a Mimi de Flans. ¡Oh! ¡Diría a la gente! ¡Qué bonitas palabras, muy saludada! ¿Sabes qué descorrespondida? Te quiero igual, ya son muchos años y ya vemos a través de nosotras. O sea, ya vamos allá. Oye, y lo que nos falta. Y lo que nos falta. No podemos hablar mucho, pero les contaremos. Ay, sí, tantito, tantito. Irma Angélica Hernández Ochoa. Fíjate qué nombre tan tenovilesco. ¿En qué momento? Yo le digo Irma. La verdad es que yo sí le digo Irma. Aunque la conocí como Mimi. Porque te conocí como Mimi. Es que era un enredo. Porque en tu casa te decían Mimi. Tus amigos te dicen Irma. Bueno, los del colegio. Los del colegio. Más en plan colegio, Irma. Y en el medio artístico ya eres Mimi. Sí, exacto, exacto. Entonces me puedes decir la tuercas. La tuercas. No, no, que te voy a decir la tuercas, me quedo ocho cuartos. Pero nadie te dice Irma Angélica. ¿Cómo? Nadie. Tu mamá se llama Irma Gloria. Irma Gloria. Pero resulta que a la hora que nazco yo y mi mamá me quiso poner Irma Gloria, mi papá había tenido una novia Gloria. Y una Ana, y una Berta, y una Carolina, y una Diana. El tío con bastantes novias. Bastantes, bastantes. Entonces, pues el único que quedó fue Angélica. Entonces, este, dijo mamá. O sea, Angélica, Angélica, Angélica María no había pasado por tu papá. Bendito sea, es porque ya estaba casado mi papá. Si no, pues con lo bonita que estaba Angélica María también le hubiera tirado la onzita con él. O sea, tu papá fue muy noviero. Y fue tremendón. Y fíjate que se casó. Allá en Monterrey. En Monterrey y acá. Bueno, aquí ya estaba con mi mamá, pero sí fue novierón. Era coquetón el muchacho, coquetongo. ¿Y tu mamá tuvo como muchos novios? Mi mamá cero. Mi mamá tuvo un novio y con él se casó. No, 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 no. Perdón usted. Pero a ver, es que tu papá y tu mamá llevan muchos años de casados. Llevan 60 años. 60 años de casados, exactamente. Oye, guapa, tu mamá guapísima. Sí, sí. Y sigue preciosa. Sí, la verdad sigue muy bien mi madre. Sigue preciosa, ya con sus años y todo, pero súper bonita. Y con sus carnes hermosas, sí. No, divina, divina tu mamá. Gracias. Bueno, entonces, tus papás se dedican a cantar los dos. Son tres ustedes. Son los tres, exacto. José Juan, mi hermano. José Juan y Iliar. Y entonces, resulta que tú no querías cantar. No, no. Yo nunca quise ser cantante. Y ahí te va. Ahora, cantabas desde, tienes un video, bueno, no, no lo encontramos, pero hay un videíto que te dieron tu primer sueldito de 100 pesos. Exactamente. Ahí te la sabes todas, amigui. Sí, tenía yo dos años, entonces yo con pañalito, mucho pañalito y mucho biberoncito, me levantaban de la cama a cantar, entonces llegó José Alfredo. Y ahora es que no agarraban la fiesta a estos personajes de la vida. No, no había en tu casa, nunca había golemias. No, no, no. Como en la mía tampoco, no. Ni tequilas había por ahí, nada de eso. Entonces, llegó el María Chivargas, David Reynoso, Julio Aldama y José Alfredo Jiménez llegaron a la casa. Ahí nomás. Ahí nomás. Tantito borrachos. Entonces, en esa borrachera levantaron a la niña a cantar, la niña se levantó y pues no cantaba. ¿José Juan ya había nacido? No, no, no. José Juan ya había nacido. José y yo nos llevamos un año, ocho meses por ahí. Y entonces, pararon a la niña, José Juan estaba de brazos. De brazos. Y entonces, canto La Retirada. No sabía ni hablar bien. De José Alfredo la canción, claro. De Coté Alpedo Quiménez. Así le decía yo, Coté Alpedo Quiménez. Esa era. Le conocías. Claro. Más a fondo, digamos. Claro, claro. Exacto. Sí, porque así decía. Entonces, cuando me grababa. Otra vez, José. Coté Alpedo Quiménez. Coté Alpedo Quiménez. Muy bien, muy bien. Entonces, me ponen a cantar y entonces yo presento mi canción. Voy a cantar La Letilala. Le Coté Alpedo Quiménez. Entonces, canto La Letilala y entonces José Alfredo, José Alpedo Quiménez, que también será tremendo. Por eso ya digo. Sí, sí, sí. Le conocí a profundidad. Se pone a llorar y me da 100 pesos. Qué divinura. Que seguro mis papás en los virlaron, no son piezas, pero fue mi primer sueño. Qué buena anécdota. Qué bonito, ¿no? Qué buena anécdota y qué agazajo haber tenido toda esta gente en tu casa. Que claro que yo me acuerdo cuando íbamos a tu casa siempre fue como bohemia, como cantada, como profundidad, como cantábamos todos. Todos. Este, porque Ili también cantaba, ¿no? Todos, Ili, José Juan. José también cantaba. Sí, sí, sí. José cantaba bárbaro. Precioso. Bárbaro. Y este, y entonces tú creces, ¿cómo es tu niñez? Mi niñez es, es solitaria, es solitaria porque mis papás viajaban muchísimo. Precisamente eso fue, y esto no es ningún tipo de reclamo porque alguna de mi mamá dijo es que tú te quejas. No, no me quejo. Esa es la realidad. Estábamos muy solos. Estábamos solitos, mis papás viajaban muchísimo, este, y cuando estaban en México dormían. Dormían porque estaban agotados. ¿Y quién los cuidaba a ustedes? Nos cuidaban, pues hubo varias nanas preciosísimas y mis abuelitos. Venían mis abuelos de Monterrey. ¿De ambos? No, no, no. Mis abuelos maternos. Ok. Llegaban, nos cuidaban y ellos estaban cuando había temporadas largas, de giras largas. Y la realidad es que éramos... Sí, porque en aquel entonces era, me voy de gira al noreste. Sí, sí, sí. Chao. Eran dos meses, un mes. Exacto, exacto. O hacían temporadas en el Blanquita, por ejemplo. Y eran temporadas de dos, tres meses donde llegaban a las cinco de la mañana, se levantaban a las dos de la tarde. Claro. Porque tenían que dormir en algún momento de la vida. Y ustedes, pero ustedes iban al colegio, ¿llegaban a comer con ellos o tampoco? No, 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 no. Eso, muy de vez en cuando, yo creo que eso es lo que principalmente yo extrañé en aquel momento, porque yo sí veía a mis compañeritas que comían con sus papás. Nosotros no, porque mis papás estaban dormidos o estaban de viaje o estaban descansando. Tenían horarios totalmente... ¿Qué te digo a ti, amiga? O sea, pues nosotros los tuvimos durante mucho tiempo, horarios totalmente volteados, a pesar de que nosotros no trabajábamos de madrugada. Bueno, no siempre. Bueno, sí, no siempre, los palenques sí. Sí, sí, por eso. Pero ellos siempre eran de madrugada. Palenques de madrugada, centro nocturno de madrugada. Entonces, los horarios eran torcidos. Entonces, ahí fue donde yo agarré tantita mala onda. Y José Ili también. También. Y sí, sí les dolió. ¿Y lo hablaban entre ustedes? Yo me imagino que sí. O tú como hermana mayor, medio protegidas, o querías tomar el papel de mamá. Un poco sí, un poco sí, hasta la fecha. Acuérdate, hace poco que lo practicamos. Lo tuyo, lo tuyo, y lo mío, lo mío es ser mamás. Somos mamás. Entonces, medio protectoras, lo cual ni bien ni mal. Así nos tocó y así nos gustó, o así lo asumimos. Entonces, yo sí protegía mucho a mis hermanos, pero me imagino que sí lo platicábamos. Éramos niños solitarios, pero nos hicimos súper unidos. Entonces, mis hermanos y yo, igual que ustedes, somos hermanos amigos. Sí, claro, claro. Como Laurita Flores y su... Sí, y su equipo. Y su equipo de hermanos. ¿Te acuerdas? Hermanos amigos. Entonces, sí crecimos con esa onda, pero sí con un poquito de distanciamiento con mis papás. ¿Y lo hablaste con tu mamá alguna vez? Sí, sí, sí. ¿Y lo terapeaste? Yo sí. ¿Tus hermanos? Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, José, mi hermano, pues ya lo trató. Ily, mi hermana, fue mamá muy jovencita. Entonces, Ily, mi hermana, yo creo que lo terapió con sus hijos antes de que se fuera. Lo terapió con sus hijos. Porque ella fue una mamá total y absolutamente entregada y presente con sus chavos. Al revés de... Exacto. Yo creo que ahí fue donde sanó. Ahí fue donde sanó. Yo creo que ahí fue donde lo terapió y donde lo somatizó cualquier cosa que hubiera tenido por ahí en la vida. Oye, y el colegio, mira, Flores, ¿qué hacías? Cantabas, te subías a los escenarios, te gustaba cantar. Ahí es donde nosotros tenemos nuestro punto en común. Éramos sí señoras y señores. Éramos las típicas que cualquier cosa y cantábamos. Y cualquier fiesta y cantábamos. Así es. Sí, sí, sí. Así es. Entonces, sí, había que la pastora y cantábamos. Mi hijo es así, ¿eh? Sí, sí, sí. Mi hijo, oye, ¿quién quiere que yo? Yo. Ay, lo amo. No, no, o sea, es... Yo no sabes cómo me reflejo en mi hijo. Sí, lo amo, lo amo. Porque es muy así, ¿ves? Muy así. Pero sí, el colegio, mira, Flores, sí cantaba yo en todos lados. Me daba pena, porque sí me daba pena. Entonces, tengo fotos por ahí que ves y estoy con las manos así metidas, ya sabes, en los bolsillos. Me daba pena, mala. Pero sí lo hacía. ¿Tu adolescencia cómo fue? Mi adolescencia fue muy divertida. Te digo, esta parte familia... ¿Fuiste traviesa? Fui terrible, fui terrible. Entonces, cuando vienen los míos, cuando estaban chavos, que los quise matar varias veces y meterlos, ya sabes, a la licuadora. Ah, cómo se portan mal los adolescentes. Pues, ¿qué decía, mana, si yo me porté bien mal? O sea, no era malora que conste, no era malora ni hacía cosas feas. O sea, ¿te portaste mal en que eras muy traviesa? Era muy traviesa. Sí me gustaba mucho esta parte de sacar de onda a la gente. Entonces, sí hacía mis travesurillas y ya sabes, ponía el pica-pica. O sea, ¿de humor negro? Humor negro, sí. O sea, por ejemplo, sí le ponía el pica-pica al asiento, ¿verdad? O sea, básicamente, o ponía miel en los asientos de los maestros. Pero, ¿se te ocurría a ti o alguien te decía, oye, ¿por qué no ponemos miel? Le decías, yo lo hago. Se me ocurría a mí y mandaba a alguien más a que lo pusiera. Eras una mala persona en tu adolescencia. Sí, un poco en tu adolescencia. En eso sí, porque yo mandaba a alguien más a que lo hiciera. ¿Y no te corrieron del colegio? Porque a mí sí me invitaron a desalojar las instalaciones. Sí, a mí me expulsaron varias veces de las clases. Hubo una época que iba yo al recreo. Ah, no, pero de las clases. Del colegio nos dijeron, hasta luego, gracias. Pues, qué monos. Gracias. ¿Fuiste buena estudiante? Sí era. No era muy clavada en el estudio, pero jamás reprobé. O sea, sí era vivía. Vivía desde chiquilla. O sea, me lo leía tantito y sí. Ay, qué audaz. Sí, la verdad, sí. Mi hermana, por ejemplo, era tremenda porque estudiaba y estudiaba y sacaba seis. Ay, pobre. ¿Ves cómo no todos tenemos los mismos dones? No todo mundo. No, claro que no. No todo mundo, pero yo sí me la pasé muy divertida. Y además, con esta onda que era colegio de puras niñas, igual que tú, la pasábamos momentos. Oye, ¿y haces acordeones y así o de veras te acordabas? O sea, porque ahí sí me lo imagino haciendo acordeones y apuntando a ver en dónde pudiera. A ver en dónde pudiera. Pero él era bien decentota. O sea, el acordeón como que sí lo hacía de repente, pero era súper decente. Yo no, yo sí tenía buena memoria. Y el acordeón no me salía porque además se me notaba. Si sacaba yo acordeón, me cachaba. Era malísima. Para mentir y para el acordeón soy muy mala. Entonces, sí, en eso no era tan buena. Ok. Y entonces, bueno, pasa la vida y un día te llama mi queridísimo Memo Busot. Pero espérense, antes de eso, un buen día, estando completamente aborrecentes, me llaman por teléfono y me dicen, bueno, vengo una tía. Me dice, oye, va a haber una zarzuela. ¡Ah! Hicimos una zarzuela juntos. ¡Claro! Y entonces, una zarzuela, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Ahí nos conocimos, Irma Hernández. Ahí nos conocimos, manachula. Claro que ya es. Teníamos 15, 16 años. Sí, señor. ¿Qué zarzuela era? Pues, Luisa Fernanda, este... Yo canté. Luisa Fernanda, la que se acuerda, ¿no? Exacto. Luisa Fernanda. Oye, no. Es que eran varias canciones de zarzuela. Yo cantaba La Viuda Alegre con Don. Con Gerardo. Con el hermano de mi tío Oscar. Exactamente. Con Gerardo. Yo cantaba. Yo cantaba muy bien. Y yo, ópera. Inúndase mi ser de fluvio. Pasionar. Mimi, Mimi. Y ahí nos conocimos. Les cuento rapidísimo. Resulta que en la familia hacían, todos querían ser artistas, todos querían cantar, pero nadie lo era. Y entonces, ellos hacían, mis papás, mis tíos, papá de Fernanda. Exacto. Exacto. Ta, ta, ta. Hacían obras que eran zarzuelas. Tardaban seis meses en montarla, porque, o sea, ensayos, ensayos, ensayos. Y era delicioso. Y era, ajá. Y lo que hacían era, la hacían a beneficio de. Exacto. Y generalmente era para una casa hogar que había en Páscuaro. Exacto, exacto. Entonces, este, se montaban estas zarzuelas. Y alguien me invitó, no sé quién te habría invitado. No me acuerdo. Pero alguien me invitó, que yo cantaba. Claro que me estoy acordando ahorita, Irma, claro. Sí, sí. Y que además, éramos, pues sí, vivíamos todas en la zona. Era cuando ensayábamos en la iglesia de San Agustín. Exactamente. Y estaba Regina Marrón también. Regina Marrón. Mamá de Regina Blandón. Sí, sí, sí. Sí. Era toda la gente que vivíamos aquí en la zona. Ajá, ajá. Porque, pues sí. En la zona poniente, como le llaman. En la zona poniente, como viene siendo. Y entonces ahí, conozco yo estas tres pedorritas que cantaban espectacular. Y se me cayeron las, las quijadas, básicamente. Yo las oía cantar a ustedes y decía, qué cosa manita. Aparte, todas jovencillas, todas súper chulas. Canto yo esta onda. Me acuerdo que todavía tengo ese vestido. Para que tú mejor me entiendas. No seas payasa. Te lo prometo. Un vestido negro así divino. Que luego lo usé muchísimos años como disfraz. Claro, de la viuda alegre. Entonces iba yo de la viuda alegre. Claro. Por ahí lo deba tener. Y entonces ahí nos conocemos. Entonces, ay, qué padre, qué chulo. Mucho nos tirábamos la mejor de las ondas porque éramos de las más chiquitas. Sí, claro. De ese evento. Tiempo después viene esto que te cuentas. Y sin temor a equivocarme, creo que de las pocas que cantábamos. Creo que sí. Porque todos los demás se oyaban un poco. Todos los demás eran entonadillos. Sí, sí, sí. Pero vaya. Sí. Ahora, tengo una pregunta porque el otro día justo me preguntaba Lisa. Oye, ¿y tú a los tantos años si te angustiaba el que no te habías casado? Y yo la verdad es que me acuerdo que nunca pensé en casarme. Quiero decir, cuando todas mis amigas en el colegio decían, es que yo cuando me... Con las que cantaba. Mis amigas hasta hoy. Sí, sí, sí. Es que yo cuando hice el novio, cuando me caso, yo decía, yo no me quiero casar. ¿Tú te querías casar? Yo sí. Desde el minuto uno. Y esto es una cosa, te digo, por eso es esta... Es esta mi polaridad de la que yo porto. Yo siempre quise casarme, tener una familia y ser estable. O sea, mi tirada en la vida tal vez es esta cosa de que mis papás, ya te iba a ser una groseridota, esta cosa de que mis papás andaban en el triquitraque y que nunca estaban. Yo quería todo lo contrario. Quería una casa estable, un jardincito. De hecho, sembrar mi huerto, tener hijitos y ser estable. Y no lo conseguí. Bueno, cuéntale a Dios. Y ser herida de tus planes. Exactamente. Entonces, viene en 1982, 83, 84, principios del 84. Bueno, 83 es que yo entré a trabajar con Mildred. Exacto. Principios del 84 me invitan a hacer un festival en la Nahuac. Exacto. Yo no estaba en la Nahuac, yo seguí en el Miraflores, estoy en la Nahuac, me meto a concursar en la Nahuac, un festival, un grupo me invita, gano el festival y me descalifican porque yo no estoy en la Nahuac. Ya me vale gorro, yo ya gané, ya me da idéntico. Y se me acerca un personaje larguirucho, flaco. Este, Memo Bouchot. Y entonces se acerca y me dice, oye, es que fíjate que yo trabajo en Televisa y somos un grupo de chavos y estamos preparando un programa de televisión con niñas que cantan. Y entonces, no sé si te interesa porque pues ya veo que tú cantas. Y yo con estos bobarios le dije, a mí no me interesa, yo quiero estudiar y quiero hacer otra cosa. Y quiero mi jardín, mi huerto, mis hijos y mi casa. Exactamente. Y mi cocoli y mi nica. Ajá. Y lo mandé directamente por las cocas. Cortea, creo que va y te dice a ti, ¿verdad? Me dice a mí y entonces yo te hablo y te convenzo. Tengo una fuerza importante de convencimiento porque yo trabajaba en ese mismo proyecto que se llamaba Flans. Exacto. Que era el programa del té. Ah, ¿verdad, chamaco? ¿Vieron? ¿Vieron? Pero era un programa de televisión, eran cinco chavas que eran fans de artistas. Y estaba Fer ahí. Y éramos puros chavos, era divertidísimo porque nos sentábamos juntos a armar los programas, a hacer los guiones. Estaba, fíjate, Amparín Serrano que hoy por hoy es la mujer que tiene Destroyer, se llama la tienda. Exacto. Han visto esa Destroyer. Luego estaba Mimi, estaba Ivonne, también de Flans, estaba Fernanda de Pandora, y una niña chiquita que se llamaba Amparito. Amparito, Amparito, tiene razón. Y Amparito. Correcto. ¿Qué habla ha sido de Amparito? ¿Quién sabe? Amparito, hazte presente, escríbenos. Oye, y Amparito, y entonces Mildes Villafañe, que era una mujer con una creatividad y una visión un poco increíble, empezamos a armar este programa, le hablé a Mimi, vente, no sé qué. Todo esto, bueno, el programa es de ella, pero bueno, por supuesto, Pandora, todavía cantábamos, pero todavía no nos dejaban. Entonces me meto ahí a trabajar. Y hacemos este proyecto divertidísimo. Pero espérate, la llamada, la tengo, tengo muy buena memoria para muchas cosas. Me acuerdo de esa llamada, entonces recibo yo la llamada. ¿Y qué te dije? Nena, ¿qué pasó? Qué gusto, bla, bla. Fíjate que yo estoy en este proyecto. Está divertidísimo. Está Fernanda metida, yo estoy metida, pero además es los fines de semana. Me acuerdo, eso sí, que eran nada más los fines de semana. No es cierto. Mentira. Y entonces, y esta condenada, gracias a ti yo estoy donde estoy, y siempre lo hemos dicho, lo hemos dicho innumerables ocasiones, pero no solamente una, sino dos veces. Ilse y yo, la segunda vez, gracias a usted, estamos aquí. Sí, pero te estás adelantando. No, 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 sí, pero yo dos veces estoy en esto gracias a ti, y eso no dejo de agradecerlo. No tienes nada que agradecer. Nada que agradecer. Qué delisa. Oye, programas divertidísimos para nosotros, Isabela Oscura y Marreguna. A ver, yo creo que sí hubiera sido un buen programa de televisión, la verdad. Yo creo que era malísimo. Era divertido, hombre, estamos hablando de los principios de los ochentas. Era puro chiste local, güey. Pues sí, pero mira, nosotros la pasamos bomba. Bomba. Por supuesto, nunca salieron los programas. Nunca salieron. Se hicieron uno con Emanuel, uno con... Alma Delfina. Alma Delfina. Sí, sí, sí. Estaba también, ¿sabes quién? Patito, el hermano Ibarra, Alejandro Ibarra. Alejandro Ibarra. Este, Eugenio Derbez, en algún momento. Norma. Norma Lazareno. Norma Lazareno era la mamá. Sí, la mamá de las muchachas. Sí, sí, sí. El concepto era importante. Era buenísimo, ¿eh? Era buenísimo, sí. Pero bueno, no se desarrolla. Muy bien, entonces no sale el programa, no sale y empieza Flans. Y estaba Amparín, tú e Ivonne. Eran las... A ver, pero antes de eso, de repente, un buen día, viene el primer masazo en la cabeza. Cuando llegan las niñas y nos dicen, ya nos vamos porque vamos a grabar nuestro proyecto. Las Pandoras. Las Pandoras. Ajá, es que de hecho, no, 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 o sea, me acuerdo, tú concursaste en, o sea, participaste en uno de los programas como concursante. ¿Cómo era? ¿X-Tú? Pero ¿X-Tú con René Casado? Exacto. Con Emanuel, cantábamos con Emanuel. Exacto, exacto, pero eras como, como estriabas ahí porque tú eras de producción. Ajá, claro, yo era como un extra. Exacto. No me pagaron, ¿eh? Por cierto. Nada, y tú ganaste. Y yo gané, claro. Exactamente, bueno. La cuestión es que se van las señoras, señoritas, nenas en ese momento que éramos, y entonces nos dos como que nos desbalanceamos, que eso, tal vez a ti ya no te tocó, que estábamos todas sacadas de onda. Claro que no me tocó. ¿Qué onda? Porque estábamos muy sólidas, juntas, o sea, como que ya habíamos, ya teníamos esta solidez de estar, por ejemplo, grabamos Corro, Vuelo, Me Acelero con Fernanda. Antes de Timbiriche. Claro, no fue después de Timbiriche porque nosotros lo grabamos con Timbiriche. Claro que sí. Primero fuimos nosotras, y como no salió el programa y no salió el tema, lo agarró Timbiriche y lo grabó Timbiriche. Ah, mira, qué bien, yo no me acordaba de eso. Sí, señora. Pero tú dices una cosa, Mimi, claro, es que Maite Fernández y yo llevábamos cuatro años grabando, hicimos jingles juntas también. Sí, claro, muchos, muchos. Pero Maite Fernández y yo ya llevábamos muchos años cantando, llevábamos desde los 80 cantando juntas. Entonces, claro, no nos dejaban, entonces buscábamos ahí, pero ya de repente nos dijeron en el 84. Ahora sí llevamos a cero. Sí, sí, sí. Y vamos. Bueno, lástima, Mildrios, me voy. Adiós, Fernanda, salte de flans. Y va de flans programa. Exacto, exacto. Y vámonos y nos fuimos a España a grabar. Exacto. Entonces quedamos ustedes. Y entonces éramos Amparín Serrano, Ivón y yo. Amparito se va. Sí, se acaba el programa. Se acaba toda esta historia. Y entonces, ¿y quién les dice? Vamos a hacer un trío, o sea, un grupo. Todavía no se había acabado el programa porque todavía estábamos en este rock and roll y en eso Mildred decide que Amparín se va. Y en eso necesitábamos una que entrara. ¿Sabemos una razón por qué? Sí. Dice Amparín que porque no la dejaban estudiar. Lo que yo me acuerdo, que sí me acuerdo, es que Amparín viajaba mucho. Amparín en ese momento viajaba mucho. Adoradísima Amparín. Preciosa Amparín, con una personalidad única. Pero Amparín viajaba mucho. Y en una de esas, como que, y aparte quería estudiar. Y Mildred necesitaba más compromiso. Eso es lo que yo me acuerdo. Ok. Entonces se va Amparín. Y entonces a quién metemos y a quién metemos y a quién metemos. Y llega Marian Villafañe, hermana de Mildred. Correcto, hermana chica. Conozco una amiga, una amiga mía del colegio, que canta muy bonito en la regadera. Que hasta hoy sigue siendo amiga de ella. Ilse María Olivo. Exactamente. Pero así fue, canta bonito en la regadera. Es neta. Ah, pues llámale. Entonces me acuerdo que Ivonne y yo. Y baila bien. Ah, dijo baila muy bien en el antro y canta bonito en la regadera. Entonces llegó Ilse a hacer casting. Entonces Ivonne y yo así. Le hicimos casting a la abuela. Y de repente empieza Ilse a bailar con esa, pues con esa gracia que tiene esta condenada escuintla tarada. Este, y pues se nos cayó también la mandíbula un poco. Entonces entra Ilse. Y entonces dice Mildred, ok, hay que conseguir una cuarta. Ella como que estaba muy clavada en que fueran cuartas. ¿Para seguir el programa o para hacer un grupo? Grabamos un último programa. Y ese programa creo que fue el peor de todos porque fue malísimo. Porque no estaba yo, Mimi. Yo creo que sí. Ah, está la cosa. Yo creo que sí. Nos reímos muchísimo igual. Pero sí fue bastante malo. Entonces ahí dijo, ok, nos vamos a ir a grabar un disco y va a ser un grupo. Ya no va a ser programa. Necesitamos una cuarta. Ok. Y esa cuarta nunca la encontramos. Todavía hubo un momento que dijo Mildred, porque Mildred era afinada. Dijo, igual entro yo. Pero a los dos minutos dijo, obvio no. Y entonces ya nos quedamos las tres y nos vamos a grabar disco. Y eso fue principios del 85. Exacto. Van grabando. Me parece dificilísimo porque estuve haciendo mi tarea. Y sé que ustedes se fueron a España y nunca habían cantado juntas. Jamás. Me parece durísimo meterte a un estudio a grabar con alguien que no has grabado ni has cantado nunca. Con Ivón sí lo habíamos hecho un par de cancioncillas, habíamos hecho para los programas. ¿Te acuerdas que teníamos unos videitos? Un par de canciones con Ivón. Con Ilse, jamás. Pero además, Ivón había cantado en algún momento de la vida. O sea, que aventada, mil cañones. Quieres decir, vámonos tres chavas. Sí. Les pago. Llegaron a casa de Ana. De Ana Torroja. De Ana Torroja a vivir porque no tenían lana. Pero yo hago un disco con tres chavas que no se conocen, que nunca han cantado juntas. Así es. O sea, qué bendición que cuando abrieron la boca dijeron, ah, caray, si esto sí suena bien. Magic. O sea, fue de verdad de esos garbanzos de Alibra que un poco lo que les pasó a ustedes, lo que nos pasó a nosotras. Sí, ¿sabes qué afortunadas y qué privilegiadas somos verdad? No, 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 completamente, completamente. Pero tienes razón. Ustedes ya habían probado que la gente se derretía cuando las oía cantar. Llevábamos cuatro años cantando juntas. Sí, sí, nosotros. Nosotros estábamos armónicamente perfecta. Nos volteábamos a ver. O sea, ustedes tuvieron que aprender sobre la marcha. Me parece súper complicado. Y no sé si eso tuvo que ver el que durara esta primera etapa de Flans tan poco tiempo. Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no, porque artísticamente hubo una magia que eso también tiene mucho que ver el ojito que tenía esta mujer. Mildo tenía un ojo mágico. Las rolas eran muy buenas. Muy buenas. La producción era muy buena y el concepto estaba muy armado. ¿Cómo? No tengo idea, porque tampoco te creas. Mucha gente dice, no, es que seguramente contrataron diseñadores de... Bueno, pero eran Televisa. Y al final del día, ser Televisa, había un back de gente que podía asesorarlas, ¿no? A este trío que nos dijeron, van. Y entonces, mami, ¿me prestas una falda para salir a cantar? O sea, cero. Sí, sí, sí. Cuando salimos Flans y Pandora, la gente que imitaba, o sea, nos seguían a las dos. Tuvimos mucho éxito, gracias a Dios. Cada una tuvo su pedazo de pastel. Pero las de la imagen, que era perfecta, eran ustedes. Sí, pero ahí te va. Al final del día también fue totalmente orgánico, porque no tuvimos un equipo atrás que nos armara una imagen. Nosotros llegamos a España, entonces dijimos, ah, pues ya estamos acá. Vamos a ver qué se usa. Entonces, Anita Torroja nos dijo, váyanse a este mercadito, que hay cosas muy cool. En ese mercadito, las cuatro, nosotras tres y Mildo, dijimos, se ve bien esto con esto. Nunca tuvimos un diseño de imagen, como hay ahora, que ahora, qué padre, esos diseños de imagen, no había. ¿Verdad? Entonces, llegamos a cortarnos el pelo y dijimos, ay, y dijo Ivonne, yo quiero los pelos parados como Rod Stewart, porque ella era súper fan de Rod Stewart. Y Rod Stewart traía sus pelitos parados, entonces, así fue donde, dijo, pero tía, el cuate que nos cortó el pelo, ¿pero cómo que vas a quedar tus pelos parados? Ivonne traía permanente. Sí, imagínate. No, 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 entonces, este cuate le paró los pelitos y a Ilse le dijeron, tú tienes muy linda cara, te vamos a poner rubia. Y entonces, cuando se vio rubia, se puso a llevar tres días. Y sigue rubia. Y sigue rubia, porque en ese momento, sí, sí, ella opinó que parecía una abuelita. Sí, qué difícil los cambios. Ha de haber estado muy chiquita Ilse, ¿qué edad tendría Ilse? Pues teníamos, Ilse tenía diecinueve, yo tenía veintiuno, Ivonne tenía veintitrés. Fíjate. Éramos bebés, bebés. Y, este, a mí, me rasuraron esta parte de aquí. ¡De acuerdo! Y yo con el pelo chino chino. Y entonces te pusiste tus bailarinas estas. Exacto, porque con el pelo chino, que aparte me crece, yo voy caminando y me va creciendo el pelo, imagínate aquella cosa, pues parecía yo frente de toro, güey, con unos chinitos aquí horrorosos, o como pelito público, perdón, querido público, pero es una cosa horrible. Oye, y las coreografías, ¿quién se las montó? Eso sí, o sea, la imagen fue totalmente orgánica y nos limitamos. Pero siempre dijeron, ¿vamos a bailar? Sí, siempre. ¿Siempre? Siempre, siempre. Llegamos a México. Porque tú eras mucho más baladista, o sea, tú, tu esencia. Sí, totalmente. ¿Era mucho más Pandora? Totalmente. Que Flans, hoy ya te veo muy Flans, pero entonces eras mucho más Pandora. Sigo siendo más baladista que otra cosa, lo que pasa es que amo esto porque nos ha dado tantas cosas tan lindas. No, no, de acuerdo, de acuerdo. Y la gente se divierte tanto, pero yo, en esencia, en esencia soy baladista y rockera, más que popera. Pero sí, Flans tenía muy padres armonías, pero era una música totalmente pop. Entonces, no me costó trabajo, pero sí tienes razón. Yo soy, este, muy Tim Pandora. Desde siempre. Sí. Bueno, entonces, sale Flans, pegan un trancazo, a los cinco años se disuelve Flans. Sí. Y tú empiezas a tener una carrera, Irma, de Dios, guarde la hora. Pero entonces te metiste a hacer telenovela. Sí. Porque tu mamá era actriz, yo me acuerdo que hizo películas, ¿no? Mi mamá, antes de casarse, fue actriz del cine mexicano, del cine de oro. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, 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 sí. Entonces, tienes tu buena artística. Tengo mi buena. ¿Eres buena actriz? Fíjate que soy buena teatrera. Sí, porque luego te fuiste también con Paco Stanley. Hice teatro, sí. Dime tú. Sí. Hiciste teatro. Hiciste novelas con Lucía Méndez y luego también hiciste. Nada más hice una novela. No, y no estuviste en donde estaban Eduardo Capetillo y. No. Alcanzar a una estrella no. ¿Alcanzar a una estrella? No, no, no. Ya no me gustó, fíjate que hice esa novela y no me gustó. ¿Cuál la hiciste? ¿La de Lucía? La de Lucía. Ok. Lucía Leticia, me te saludos. No me gustó. No me gustó por estar encerrada. No me gustó porque a mí me gusta salir a cantar y porque al final del día me encanta todo lo que hacemos y tú lo has hecho igual, que nos hemos diversificado en muchas cosas. Qué simpático, ¿verdad? Está bien cañón. Que tú y yo nos parezcamos tanto en tantas cosas. Y somos curiosas. Sí. También conduces. Sí. Has doblado películas. Estuviste a las tres, ¿verdad? De Hotel Transilvania. Transilvania. Que voy a hacer ahorita la cuarta. Ya. Ay, qué padre. Este, escribo. Teatro musical deberías de hacer, Irma. Ya sé, que lo intenté. De hecho, les tengo una. Cuando hicieron la película de Evita, que la terminó haciendo Madonna, que entiendo perfectamente. Bueno, no lo entiendo perfectamente. No, no lo entiendo. No lo entiendo, caramba. Porque Evita no es latina. Exacto. Yo hice, yo llegué hasta una audición. No, Evita no, Madonna no es latina. Exacto. Yo llegué hasta Nueva York. Yo hice el casting y yo ya estaba. ¿Cómo va a ser, Irma? Cuéntame eso. Hice un, hice el casting. Pasé aquí dos filtros. Me fui a hacer un casting a Nueva York. Este, y en eso decidieron que querían una película, evidentemente con una figura internacional, que yo no lo era. Correcto. Este, o las personas que estábamos, creo que eran otras dos chavas y yo, este, ni me acuerdo quién era, pero no éramos internacionales. ¿En inglés te la ibas a aventar? En inglés me la iba a aventar. Órale. Este, pero yo pasé, pasé todos los filtros y estaba yo, pues, punteando para... Para ser Evita. Qué padre. Qué padre, ¿no? Guau. Qué buena experiencia. Si la haya sido, ¿no? La verdad. Qué buena experiencia. Y entendí perfecto que al final del día, porque había chavas también súper talentosas, pero querían una estrella internacional que evidentemente nosotros no éramos. En un principio, como que se fueron con otra cinta, vamos a traer a alguien que cante y que actúe, no matter what. Este, y luego dijeron, no, pues, necesitamos, y evidentemente, pues, fue Madonna. Pero, pero sí, somos curiosas, somos metiches, y hay otra cosa, Isa, y yo creo que también ahí nos parecemos tú y yo. No le tenemos miedo a hacer cosas. No le tenemos miedo a arriesgarnos, y no le tenemos miedo a intentarlo. Pues, yo creo que de eso está hecha la vida. Así es, así es. Pero al final del día, por eso hemos hecho todo lo que hemos hecho. Algunas nos han salido mejor que otras. Correcto. Pero, pero, qué delicia que no tenemos miedo ni al trabajo ni a intentarlo. Correcto. ¿De verdad? Así es. Bueno, entonces has hecho un poco de todo. Ajá. Luego te, te casas con mi amigo Gabriel Cabral, que tanto quise. Sí, 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 que me descanse. Exacto. Este, te casas en el 92. Finales del 92, efectivamente. Y duras 15 años. Duré, no. Estuve a punto de cumplir 14. Pero con él anduviste mucho tiempo. Anduve, anduve un año y medio. Por eso, fueron como 15 años. Juntos fueron como 15 años, efectivamente. Este, él nunca quiso ser manager y así, o sí. Sí, sí, fue mi manager, claro. En esta etapa cuando ya nos estabas. Cuando era yo solista. Claro, en tu solista quisiste dos discos. Dos discos de solistas, sí. Y entonces, te casas con Gabriel, adorable, un loco de la guerra, músico maravilloso. El mejor. Músico maravilloso. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Y luego, pues viene este momento que parte tu vida, importantemente, cuando a Ili le diagnostican cáncer. Cáncer de pulmón, ¿verdad? Cáncer de pulmón, sí. Y, súper chava, se murió a los 30. 31 tenía. María, ¿qué aprendiste en esa enfermedad? ¿Qué aprendiste en ese proceso? Fíjate que definitivamente es lo más fuerte que me ha tocado vivir. ¿Cómo no? Para los dos lados, para lo bueno y para lo malo. La enfermedad de mi hermana, que además era mi alma gemela, era mi otra complemento, mi media naranja. Ella, yo entré a sus partos, Iliana y yo éramos hermanas, pero éramos amigas y éramos compañeras. Ili se me va y se me va la mitad de mí, pero además me confronta con mi propia mortalidad. Entonces, empiezo yo un proceso de mucho miedo, Isa, de miedo de, chinga, yo me voy a morir también en algún momento de la vida, que pues a los 30 años no lo piensas. Fue un dolor absoluto, porque además también hay cosas muy bizarras en la cabeza de la gente que, ching, yo tengo que suplir la ausencia de Iliana con mi mamá. Porque si a mí me dolió, imagínate a mi mamá. Claro. Este, pues no, no hay palabras para describir lo que... Murió, murió. ¿Estabas tú cuando murió? Yo la vi un martes, el miércoles me fui a ensayar porque el jueves tenía show y el jueves en la mañana murió. Ok. Yo la vi dos días antes. Las últimas palabras que dijo fue a mí, porque ya no podía hablar. Ya la última, los últimos cinco días ya dejó de hablar. Se conectó con sus angelitos y dejó de hablar. Esto tampoco nunca lo he dicho, pero llegué yo, iba yo todos los días a verla. Llegué a bañarla. ¿Dónde estaba ella? En su casa. Ok. Con su esposo y sus dos hijos. Con sus hijos y sus hijitos, sí. Tenía su enfermera, pero yo iba todos los días a bañarla. Mi mamá vivía ahí con ella. Pero yo llegaba a bañarla, le daba de cenar, cuando estaba yo en México, que no tenía que viajar. Entonces yo llegué ese martes, le di de cenar y entonces volteó y ya no hablaba nada. Tenía varios días de no hablar. Y volteó y me dijo, le acababa yo de cambiar su pañal porque ya no se podía mover. Y este me dijo, me hice pipí. Y le dije, no güey, si te acabo yo de... Me hice pipí. Entonces cuando veo, veo que sí. Entonces le digo, ay, perdóname hermana, tu hermana es una tarola. Y volteé y me dijo, tarula pendeja. ¿Eso fueron las sueltas? ¿Fueron sus últimas palabras hacia ti? Muy tiernas. Tarula pendeja. Muy tiernas, muy tiernas, muy tiernas. Nos morimos, o sea, nos reímos muchísimo las dos. Pero ya Ili ya no estaba. Ili ya estaba conectada en otro lugar. Este, el jueves en la mañana murió. Pero te digo, yo aprendí, creo que aprendí todo lo que yo tenía que haber aprendido en esta etapa de mi vida. Digo, que nos falta mucho por aprender. Aprendí a revalorar. A dejarle de dar importancia a las tonterías. A tratar de luchar por lo que yo quiero. Y aprendí que la vida se va en un instante y hay que aprovechar lo que tienes. Por más que nos lo dicen, la gente no lo piensa así. Yo me levanto todos los días diciendo, gracias, señor, porque me estás dando oportunidad de un día más. Exacto. Y si llego a acostarme a dormir, le doy las gracias porque viví un día más de mi vida. Pero creo que hay que vivir cosas así como para tener esta claridad. Ahora, yo me acuerdo, Irma, cuando te vi, cuando Ili se fue, al tiempito después, mesecitos, que traías una anorexia importante. Importante, sí. Caí en una depresión profundísima. Y esto me encanta compartirlo con la gente. De que de repente no nos atrevemos a decir que estamos deprimidos. Estaba yo deprimidísima y tristísima y necesitaba yo ayuda. ¿Por qué no nos atrevemos? No tengo la menor idea. ¿Por qué no te atrevías? Punto número uno, porque oye, la que está sufriendo es mi mamá, no yo. Entonces, minimizas tu propio dolor. Dos, porque estaban los niños. ¿Y los niños? ¿Qué era tener los niños? Tenían ocho y cinco. Chiquititos. Ocho y cinco, recién cumpliditos, ocho y cinco. Estaban muy chiquitos. Entonces, yo traía una depresión, pero súper enmascarada porque yo era súper funcional. Súper funcional. Me acuerdo que lo único que hacía era, me daba miedo dormir en la noche. ¿Eso se llama depresión? Nunca lo he dicho. No, no me gustaba dormir porque en la noche está muy oscuro. Entonces, en la noche es lo mismo, es lo más parecido a morirte. Sí, claro. Te duermes en aquella oscuridad, pues te mueres. Entonces, ya después lo entendí, pero entonces no me quería dormir en la noche. Entonces, yo en la noche brujeaba, danzaba. Gabriel era adorablemente comprensivo con ese tema conmigo, porque yo a las seis de la mañana me quedaba dormida. Y entonces, me despertaba a las tres de la tarde. Entonces, ya también me libraba un buen rato del día. Para no enfrentarme con una realidad muy dolorosa. Solamente me levantaba para ocuparme de los chavos, lo que tenía yo que hacer con los chavos. Me acuerdo que hubo alguien para mí importantísimo que se llama Rosa Alamán. Para mí, Rosa Alamán, Rosa iba y se paraba en la puerta de mi... Gracias, comadre hermosa. Rosa, te adoro con toda la alma. Gracias, comadre hermosa, porque ella iba y se paraba en la puerta de mi cuarto, me tumbaba a la puerta y yo no le abría. Y se sentaba afuera, hasta que le abría. Me llevaba de comer, me motivaba a salir adelante. Rosa fue de esos ángeles que te manda la vida en forma de una chaparrita, cuerpazo, condenadísima, talentosísima. Talentosísima. Y ella me ayudó, bueno, no me ayudó, ella me sacó de las greñas. Entonces me hacía así. Ándale, párese. Y gracias a angelitos como Rosa, yo empecé poco a poco a salir y gracias a Gabriel también y a mis niños. Por supuesto que de repente un día Gabriel, un día me caí, porque pues no comía yo nada. Pero insisto, no era porque yo me viera gorda, es que simplemente no me daba hambre. Y si comía me sentía mal. Entonces, un día dije, perfecto, ya voy a comer. Fui y me comí un chocolate, me cayó fatal el chocolate y me desmayé. Yo creo que me dio una subida de azúcar, yo qué sé. Me desmayé, entonces me rompí un diente. Entonces Gabriel, súper dulce, me decía Cindy, la sin diente. Porque me rompí un diente. Entonces llegué, ya sabes, al hospital. De yo, gordo, me acabo de caer. Me caí, me rompí este hueso. Entonces me partí el diente. Entonces ahí vamos al hospital. Y llegó el ministerio público. Señorita, a ustedes la golpearon. Y yo le juro que no me golpeo, le juro que no me golpeo, me caí. Y ahí volteó Gabriel y me dijo, ¿ya te cansaste? Y dije yo, pues ya me cansé. Bueno, pues entonces es momento de buscar ayuda. Y en ese momento busqué ayuda. No me dieron medicamento ni nada. Fue terapia porque era un evento externo. Sí, tanatología. O sea, puedes entender todo esto. Exacto. Entonces te digo, la muerte de Iliana fue lo más doloroso, pero fue lo más hermoso. Porque entendí. O sea, le has encontrado un sentido a la muerte de Iliana. Lo cual es precioso. Todo el sentido del mundo, todos los días está presente. Y al final del día, pues a mí me tocó ser mamá de otra manera. Ya entendí todo. Diosito, gracias. Perdón, perdón por todo lo que te dije, pero ya lo entendí. No, oye, se vale enojarse con el patrón, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sí me enojo muchas veces, ¿eh? Pero ya me perdonó. Y hoy tengo una relación espectacular. Y tengo dos hijos hermosísimos, maravillosos. Y tengo la chichis en su lugar, que eso también es... Hombre, eso se agradece, ¿no? Se agradece muchísimo. Sí, eso se agradece. Ahora sí se vieron, ¿verdad, perdón? Oye, fíjate que hay una canción de ustedes, de Flans, que yo cuando la escucho se me arruga el corazón y yo creo que no va a ser... No creo que la hayas cantado nunca o no lo hayas logrado. ¿Qué se llama Cuando tú no estés conmigo? Cuando tú no estés conmigo y... ¿Quién es? Bueno, es de Mildred, ¿no? Es de Mildred. Es de Mildred, pero aparte... Aquí no hay casualidades, sino causalidades. Y es muy loco porque estábamos grabando ese disco en Los Ángeles, que fue el primer reencuentro. Y justo me acuerdo perfecto, que estábamos en el estudio de grabación, me tocaba grabar esa canción, que Mildred se la escribió a su papá. Fíjate. Se la escribió con el sentido de, cuando te vayas te voy a extrañar horrible, porque Mildred y su papá eran pegadísimos. Y entonces me toca a mí esta canción, y yo por supuesto que me portaba las venas de emoción. Y justo hablo con mi cuñado y listaba ya malita. Le habían diagnosticado tuberculosis, que evidentemente no era, y estaban en esta búsqueda. Entonces me acuerdo perfecto que yo hablé con mi cuñado y me dijo, mi cuñado, fíjate que dicen que es tuberculosis, pero yo no estoy tan seguro. No, pues yo tampoco. Entonces todavía le digo, es que este le quiere hacer una biopsia y el otro no sé qué. Y entonces canto yo esa canción sabiendo que mi hermana no estaba bien y algo adentro de mí sabía que no estaba bien. De veras. De verdad. O sea, que se iba a ir. Sabía que algo no estaba bien. Algo no estaba bien. Todavía no había un diagnóstico, pero yo sabía que algo no había bien. Entonces, si tú escuchas esa canción, el final de esa canción, estoy llorando. Y así se quedó. Híjole, ves, has tenido una historia larga, larguísima. Sí, sí, sí. Sí, porque de repente dices, sí, esta ha festejado sus 35 años, pero no es tanto 35 años de flans, son 35 años de tu historia en el mundo artístico. Yo no he parado de trabajar ni un minuto. Porque no has dejado de trabajar nunca jamás. Ni un minuto, Isabel. Gracias a Dios. Tu programa de televisión, bueno, estuviste en el Latin... Latin American Idol. Latin American, varios años, ¿no? Estuve tres años en Latin American Idol. Estuve en la academia. Estuve, tuve un programa que se llamó Rola a la Rola, que fue mi primer programa de conducción. ¿En Azteca? En Azteca, así. Dos mil años, que era un programa musical que estuvo padrísimo. Luego estuve en Cada Mañana ya como conductora en vivo. Y luego hice Para Todos un programa de concurso. Y luego hice Los del Siete, otro programa de conducción. Luego me fui a trabajar a Estados Unidos. Y estuve haciendo otro programa que se llamaba La Hora de la Verdad en Estados Unidos. Ah, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Y luego aquí hice otro programa que se llamaba Tú Decides. Pero que han durado poco esos programas, ¿o qué? No, no, no. Años, meses, años. Ok, ok. Tú decides, duró un año y medio. El que duró muy poquito fue el de Estados Unidos, que duró como seis meses. Y ahorita el de Mimi contigo, ¿qué pasó? Nos movimos. Pasan cosas bien extrañas si uno no es dueña del carrito. A mí me dan de lunes a viernes en un horario complicado. Un programa muy cortito que le fue súper bien. Gracias, súper bien. Pero resulta que voy a empezar una gira. Luego les platico con quién voy a empezar una gira. Entonces, también iba a empezar un tema complicado para estar en vivo. Y ellos querían una demografía más joven en las tardes de Azteca. Y yo lo entiendo perfecto. Entonces, están construyendo tardes para más joven. Y yo, al final del día, tengo una demografía que me dejaba vetaneando un poco más mayores. Lo cual yo estoy feliz de la vida. Y sobre todo que en las tardes es complicado que los chavos vean la tele. Entonces, me voy al fin de semana a hacer entrevistas dura y pura, que a ti y a mí nos encanta. Entonces, me voy al fin de semana, sábado y domingo, que ya tengo varios programas grabados. Y estoy feliz porque, además, también le voy a poder dedicar una gira. Te conté de la gira, ¿no? Eso luego lo platicamos. Está bien, está bien. No podemos decir. Oh, chihuahuan, pero todo el mundo ya sabe. No, no es cierto. No, no saben. Todavía no. Entonces. ¡Ay, perroja nos murimos! Ok, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya que hay. Sí. ¡Qué emoción! Vamos a hacer una gira flancipando. Gracias. ¡Eso! ¡Qué emoción! Ay, Irma, lo dijimos, lo dijimos. Mira, está sude, manito. Ay, mana. Es que en 2010, que fue la segunda vez que dices, las invitamos a cantar con nosotros, a Ilse y a ti. A Iván también, pero nos dijo que no. Siempre nos dice que no. Siempre nos dice que no. Siempre. Y a nosotros también. Y entonces, ahí volvieron ustedes a sentir al público el rollo. Y fue cuando Ilse y tú quisieron seguir adelante. Decidimos regresar. Sí, sí, sí. Pues ya se nos acabó el tiempo, como hace media hora, Alberto. Hace como los pelos, como una hora y media. Ajá. Pero me tienes que regresar esta visita y ahora tenemos que hacer una entrevista para mi programa. Ok. Para que platiquemos ahora de la otra parte. Ok. Y luego, si quieres, hacemos una tercera parte y la dividimos en... Me pasas, escoge una caja. Una caja. La que gustes. Ok. Me gusta el oso. Venga. Por redondito. Ahí están bien bonitas. ¿Qué aprendiste en la pandemia que te gustaría adoptar para toda tu vida? O sea, que con tan poco tenemos suficiente. Y esto no quiere decir ser... O sea, nada más conformarte. No se trata de eso. No necesitamos comprar un par de zapatos todas las semanas. No necesitamos comprar un vestido todas las semanas. No necesitamos irnos a hacer manicure y pedicure todas las semanas. O sea, bueno, sí. Necesitamos muy pocas cosas para vivir en paz y para vivir felices. Y lo más importante de todo son los abrazos. ¿Verdad? Eso es lo que yo más extrañé. Hoy venía con maestra y mi hermana escuchando una canción de Fonseca, que me fascina. Este, y de repente me dice, maita, ¿qué canción tan bonita? Le dije, la hizo para la pandemia. Porque justo dice, nunca le dimos el valor a un abrazo hasta ahorita que no nos los podemos dar. Es verdad. Mira, hasta me pongo chinita. Sí, sí, sí. Ven, te voy a dar un abrazo. Te voy a dar. Porque es lo que más nos gusta. No sabes cómo te agradezco que hayas estado. No sabes cómo te quiero, te admiro. Y doy gracias a la vida de que nos haya dado chance de hoy escribir una historia que va a estar espectacular. Sí, señora. Sí, señora. Te quiero mucho. Yo también. Yo también. Ay, señores, qué bonito. Qué bonito. Muy bien. Esto fue Isabel Ascurren abre la caja de Mimi, Mimi, Irma Hernández. Una cosa muy enredada. Y próxima gira. ¡Hasta la próxima! Bye.